Awww 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 Último minuto Últimos treinta Awww 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 Un fuerte aplauso para los muchachos Awww Riquísima Un asesor Me gusta este tema Un asesor Awww 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 Este VIX viene la escalera a todas las chicas ¡Ale, Uribe! ¡Basta el nado, Ulum! ¡Ale, Uribe! ¡Ale, Uribe! ¡Gracias! Nos dejamos diez minutitas más los chicos ¡Cuente! ¡Viva, Uribe! ¡Dale, Motuos! ¡Vamos todos! Bueno... ...compañate... ¡Yas! We ride out of the sunset We are so young We got no knife Vamos a keep the body out Muy bien, muy bien Creo que la body back We're going to keep the body back I don't think we're going to keep the body back I think we're going to keep the body back Let's go! Valerian This is for David Lamaya Levantino Álvaro Velorza He's not a style But everything he lacks Well, he makes a ball They've touched a little bit Nooo We are reaching 10 seconds And I think it's 9 8 In the 7 seconds Perfect Very good One, one, two One, two One, two Three, two One, two One, two One, two One, two One, two, three ¡Gracias! 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 ¡Gracias!